Bien, este video lo tengo que hacer y me siento obligado a hacerlo para explicarles a mi audiencia de DC y de Marvel por qué cambié el nombre del canal y qué se viene ahora mismo a este canal de YouTube, ¿ok? Que se llama Adrián Alan, ahora. Básicamente tiene mi nombre, mi primer y segundo nombre, ¿ok? Bien, si me siguen en Instagram ya saben más o menos a lo que me estoy dedicando actualmente, gente. Ya saben también que dejé de subir contenido de superhéroes. No perdí el interés, por supuesto que sigo viendo las series y las películas, pero bueno, ahora mismo este canal va a estar enfocado en todo el contenido sobre agencia de editores de video, sobre edición de video y todo eso, ¿ok? Todo ese temario. Actualmente me encuentro trabajando con una persona muy importante, soy su editor de video para 5 o 6 de sus empresas. Ya les voy a decir quién es este empresario con el que estoy trabajando ya desde agosto de 2023, ¿ok? No sé si será el próximo o si será dentro de dos videos o tres videos, pero bueno, yo cuando dejé de vivir de YouTube tuve un solo cliente antes de este empresario que se llamaba Edgar. Era un hombre que vive en Estados Unidos, me imagino, no sé, la verdad que ya no tengo contacto con él y quería empezar su canal de YouTube y simplemente le edité un video. Le edité un video de 30 minutos super largo sobre una historia un poco terrorífica, me acuerdo. Fue medio turbio editar ese video, pero bueno, era trabajo y lo hice sin problema. Y nada, le edité el video. Edgar nunca subió ese video a YouTube porque, nada, tuvo problema con su camión. No sé muy bien qué le pasó, pero bueno, fue mi primer cliente y mi segundo cliente lo conseguí el año pasado, ¿ok? Y actualmente estoy trabajando para 5 o 6 empresas de este empresario y, sí, me gano la vida con eso. La verdad que no me va mal, estoy muy contento y muy agradecido con él. Ya voy a hacer un video aparte hablando sobre este empresario, así que no se preocupen. Yo soy editor de videos, ya saben que en este canal tengo más de 1.900 videos subidos, si no me equivoco, desde 2016, una completa locura. Y todos los videos que hay en este canal los edité yo. No sé si en algún futuro tendré algún editor que me ayude, pero bueno, es muy probable. La idea también es crecer y teniendo un editor creces mucho más rápido y podés crear contenido y tener un flujo mucho más avanzado. Estoy trabajando con este empresario que empecé editándole TikToks y ahora estoy a full con anuncios publicitarios de sus empresas. Y, bien, tengo mi agencia de editores de videos. Tengo mi agencia de editores de videos que en algún que otro momento he necesitado ayuda de estos editores. En realidad solo necesité ayuda de uno por ahora, pero bueno, de dos, perdón, de dos miembros de mi agencia, que son Nick y Bauti, así que un saludo si están viendo este video. A Nick ya lo conocen, es Nick Strange, ya saben quién es, porque si me siguen en este canal y están viendo este video, a Nick Strange lo conocen porque subía el mismo contenido de superhéroes que yo. Así que nada, él está, sí, dentro de mi agencia de editores y me ha ayudado muchísimo a editar, la verdad, varios videos, ¿ok? Eso es básicamente lo que estoy haciendo actualmente, intentando crecer mi agencia, prospectando mi agencia de editores y también estoy ofreciendo mentorías personalizadas en Instagram, pero no estoy muy enfocado en eso, sinceramente, ahora mismo. Pero ya me voy a enfocar mucho más. Y dentro de muy poco. De hecho, quiero que este canal esté un poco ambientado en ese rubro. Estoy actualmente facturando entre 1.000 y 3.000, 4.000 quizás algún mes de dólares mensuales. Es mucha plata para vivir en Argentina, sinceramente, y estoy muy contento. Pero bueno, quiero escalar a 10.000 dólares por mes. Es mi objetivo principal ahora mismo, escalar a 10.000 dólares por mes. Y muchos estarán preguntando, ¿cómo voy a lograr esta cifra de 10.000 dólares por mes? Bueno, mi objetivo ahora mismo es crear una buena formación online sobre todo lo que es edición de videos, que es a lo que me dedico yo. Y yo creo que tengo bastante experiencia en esto. También sobre cómo conseguir clientes, porque actualmente tengo algunos clientes. No es solamente este empresario de mucho patrimonio. Que bueno, ya voy a hablar en futuros videos, ¿ok? También quiero, además de ofrecer formación con mi agencia, escalar a 10.000 dólares por mes. Esos serían básicamente mis objetivos actualmente. ¿Lo conseguiré? No lo sé. ¿Voy a hacer todo lo posible para conseguirlo? Por supuesto. Y siento que ya lo estoy haciendo, porque hay muchas cosas que estoy haciendo detrás de cámara, que por supuesto no se ven, ¿ok? Lo que sí sé es que la paciencia acá es la clave. Y este canal de YouTube lo dice. Porque yo desde 2016 subía videos. En 2017 recién conseguí 10.000 suscriptores después de un año. Me tardé 7 meses en conseguir 1.000 suscriptores. Y bueno, en 2017 ya empecé a vivir de YouTube yo por muchos años. Entonces, todo eso fue gracias a la paciencia. Y aprendí mucho gracias al canal, honestamente. Y yo sé que voy a llegar a esos 10.000 dólares por mes. Espero que les haya gustado el video. Quería hacer un video un poco caserito para volver al canal. Y antes de empezar a subir contenido a full, creo que voy a subir uno o dos videos semanales a YouTube. Tengo que verlo muy bien, porque también tengo que estar activo en Instagram y en TikTok. Va a ser complicado. Pero bueno, poco a poco voy formando mi equipo. Poco a poco voy a ir creciendo. Y nada, me queda mucho camino por recorrer. Así que eso. Quería actualizarlos un poco sobre lo que va a venir a futuro de acá en adelante. Un abrazo y nos vemos pronto.